¿Vos te acordás a qué edad me fui de casa de mi madre? ¿A qué edad? Me fui de casa de mi madre. A los 11 años, porque no había terminado ni la primaria. No, un poquito más de 11 años, creo que era. No, ah, porque yo cumplo en mayo. No, no, me fui antes de cumplir años. Fue una vez que ella... Me pegaba. Te cascó, te dio una paliza... Siempre me pegaba. Que te marcó. Entonces tú huiste... ¿Sabés por qué me marcó? ¿Cómo? ¿Sabés por qué me marcó? Ella estaba arrastrando a Edgardo de los pelos. ¿A quién? A Edgardo. Lo estaba arrastrando de los pelos y pegándole con un sueco. Qué raro, porque ella... Sí, sí, pero ese día se sacó. Sí, es rarísimo. Es como Ricardo que a Gonzalo no lo tocaba, pero a mí sí. Porque ella a Edgardo lo juega con locura. Bueno. Generalmente llega un momento que si vos no estás de excusa para que te usen de saco de pelota de los golpes, terminan pegándole a otro. Pero la cuestión es que me metí a defender a Edgardo y terminé ligando de lo lindo yo. Mi madre era media loca. Ah, no, porque... Y porque mi padre es muy sano. Los dos están de la cabeza. No, esa misma madre le reconoció, ¿eh? Que ella era muy rebelde. No, eso no es rebeldía. Eso es otra cosa, no es rebeldía. Le llevaba contra la madre en todo. Pero yo me fui a los 11 años de allá. ¿Eh? A los 11 años me fui de allá. ¿A los 11 años? Sí, porque termino la primaria ya no viviendo allá. De hecho, estuve en la calle. Yo sé que tú estabas en el colegio y te fuiste desde Yatemar Corre, intervino el juez. Sí, sí. Y te dio la tenencia a tu padre. Que no lo veía nunca. Pero, este... Tu padre no le importaba, porque ya estaba con... Con Diana. Con Diana. Pero él sabía que yo me iba a hacer cargo de ti. Por eso te dejo. Pero yo no fui a vivir con vos. Cuando me fui, no fui a vivir con vos. No. Pasó tiempo... Eras rebelde, ¿eh? Eras rebelde, ¿eh? No me digas. Porque yo te dije... Cuando me diste, yo te dije, bueno, ahora yo voy a tener que hacer las veces de tu madre. Vos no sos mi madre, me seguiste. Y no. Y es verdad. Ahora del colegio tuyo, me llamaron para que te pusiera una atención psicológica. Sí, yo fui a terapia. No, empezaste en la Medellín y no creciste. No, 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 no. Empecé con una psicóloga y después me pasé al Ameguino y después me fui a... A... Ahí, al centro de Pueyrredón. Tú no quisiste seguir en el Ameguino. Porque había una amiga de mi madre, abuela. No, tú me dijiste así. No, no quiero seguir porque... Claro, al principio te reavivan todo, toda la amargura que pasaste. En ese momento había una amistad de mi madre trabajando de psicóloga y yo no quería tratar con nadie que conociera a mi madre. Yo no tengo ningún problema con la psicología, salvo que hay distintas vertientes, hay distintas vertientes. Y si yo me la paso estudiando psicología... Sí, la tía de ella era psicóloga. Exacto. Entonces no es las cosas como estás diciendo. Es diferente, no es lo mismo. No.